Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Vivir Mejor, la telerevista de la Universidad de Costa Rica, donde semana a semana compartimos con ustedes temas de salud que sean de su interés y de sus seres queridos. El día de hoy les estará acompañando su servidor Saúl Aguilar. Y compartirles además el tema de la semana, que es el RCP con las manos, para lo cual contamos con nuestro invitado, el máster y doctor Johnny Alvarado Soho, quien es doctor en enfermería, profesor e investigador de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica, además instructor de la Asociación Americana del Corazón para RCP Básico, RCP Avanzado y primeros auxilios. Johnny, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Aprovechar también para indicar que la Escuela de Enfermería está cumpliendo 100 años, ¿verdad? Claro, este año cumplimos 100 años de haberse fundado la Escuela de Enfermería aquí en Costa Rica. ¿Y algo más? ¿Acreditados como un centro? Ah, nosotros somos también, eso es importante, somos Centro Internacional de Entrenamiento de la Asociación Americana del Corazón. Bueno, muy bien, felicidades. Bueno, muchísimas gracias, más bien el esfuerzo de todos ha sido esto. Claro. Esta semana nos convoca el tema del RCP con las manos y pues comencemos explicándole a las personas qué podemos entender por RCP. Bueno, la reanimación cardiopulmonar, para empezar a corregirte un poquitito, porque es RCP solo manos, porque todo RCP se da con las manos, pero este es un programa que de hecho tiene la Asociación Americana del Corazón a donde queremos llegar a toda la población, no solamente a la población profesional, sino que todos sepan hacer RCP solo con las manos. La reanimación cardiopulmonar lo que trata es de dar compresiones torácicas para hacer que el corazón pueda tirar sangre suficiente, para hablarlo de una manera muy sencilla, al resto del cuerpo y pueda llegar a órganos esenciales, ya que en un paro cardíaco pues lo que sucede es esto, el corazón se detiene, deja de haber circulación en el cuerpo y con la RCP lo que buscamos es eso, comprimir para que esta sangre pueda fluir y llegar a esos órganos importantes como es el cerebro. Johnny, entonces, para poder entender de lo que hemos conversado en estos pocos minutos, existe un RCP regular y un RCP que se llama con las manos. Solo manos. Ah, un RCP solo manos, ¿cuál es la diferencia? El RCP regular por lo general, o la gente piensa que el RCP solo lo pueden dar profesionales en salud y no es así. Entonces, la Asociación Americana del Corazón ha ideado un programa donde facilita las técnicas para poder enseñarle a cualquier persona a dar RCP. Estudios han demostrado que entre más antes comencemos con maniobras como la de RCP en un paro cardíaco, más probabilidades hay de que la persona pueda sobrevivir. Tenemos exactamente cuatro minutos desde que se detiene el corazón hasta comenzar con las maniobras de RCP. Entonces, si esperamos a que lleguen los cuerpos de soporte o los cuerpos de rescate, vamos a perder esos cuatro minutos que son valiosos. Pero, ¿cuál es la diferencia más sustantiva entre el RCP regular y el RCP solo manos? La diferencia más sustantiva es que en el RCP regular usted da ventilaciones, en el RCP solo manos usted se va a dedicar a solamente dar compresiones torácicas. Correcto, ahora sí. Y esto, ¿se necesita llevar algún curso especial? ¿Se necesita certificarse? ¿Tiene que ser una persona especialista? No, como te comento, para el RCP solo manos cualquier persona puede hacerlo. De hecho, es una charlita que la Asociación Americana ofrece. Nosotros como Escuela de Enfermería lo ofrecemos. Ya hemos ido a diferentes lugares, centros educativos, diferentes empresas a ofrecer esta charlita que lo que dura son 30, 45 minutos, donde se le explica principalmente a la persona cómo es que se debe dar a esa compresión, qué velocidad hay que darla, qué profundidad, porque eso también es muy importante, hay que hacerlo. Entonces, no necesita una certificación como si estuviéramos hablando de un RCP básico o un RCP avanzado. Y cuando las personas dicen, pues, los cruzrojistas, los socorristas, la persona entró en paro, qué es lo que tenemos que entender. Aquí lo principal es, Saúl, y tal vez como te comentaba más atrás, es, por ejemplo, hacer la diferencia entre un infarto y un paro cardíaco, porque la gente tiende a confundirlos. En el paro cardíaco el corazón se detiene, entonces ya no hay flujo de sangre y la persona cae desmayada. En el infarto la persona todavía se mantiene despierta, con ciertos signos y síntomas que son muy característicos de infarto, que el infarto te puede llevar a un paro cardíaco, pero en el infarto la persona todavía está consciente, está despierta. En el paro cardíaco la persona se desploma por completo, porque no le está llegando suficiente sangre a órganos esenciales. Tal vez si le recordamos a las personas, ¿cuáles podrían ser las causas que más comúnmente lleva a las personas a un paro cardiorrespiratorio? Bueno, tenemos riesgos que ya son inherentes a la persona, ¿verdad? Pero también donde trabajamos es como por ejemplo la herencia. Si ya en mi familia es al abuelo, los tíos, papás han sufrido algún paro cardíaco, han sufrido infartos, entonces ya yo tengo esa herencia de la posibilidad de sufrir uno. Pero también principalmente se hablan de aquellos riesgos en los cuales nosotros podemos trabajar, por ejemplo una vida sedentaria, una alimentación adecuada, el ejercicio, que si no hacemos este tipo de cosas, el tipo de comida, si comemos mucha comida, chatarra, si no hacemos ejercicio, este tipo de cosas me pueden llegar a provocar un paro cardíaco en cualquier momento. Johnny, ¿por qué la Asociación Americana del Corazón toma esta decisión de poder democratizar, por decirlo de alguna manera, el RCP? Precisamente por lo que te dije, tenemos poco tiempo. Nuestro principal enemigo cuando una persona entra en paro cardíaco es el tiempo. Entre más tiempo haya sin comenzar a bombear ese corazón, puede ser con esta maniobra de RCP, menos probabilidades hay de que la persona revierta, de que la persona sobreviva. Entonces, buscando, ya se ha demostrado, los cuerpos de socorro no van a durar menos de 10 minutos sin llegar y lo que tenemos son 4 minutos apenas para comenzar a dar compresiones. Entonces, si toda la comunidad, toda la población conoce el tema, sabe reconocer un paro cardiorrespiratorio y comienza con compresiones lo más antes posible. La tasa de probabilidad de que esa persona sobreviva es muy alta. Por eso la Asociación Americana dijo, no, hay que hacerlo, que todo el mundo lo sepa. De hecho, hay países donde empiezan estos programas desde niños para que lo sepan, para que si en este momento usted o yo caemos en este momento con un paro cardíaco, cualquier persona pueda comenzar porque tiene ese conocimiento previo de cómo hacerlo. Perfecto. Vamos a hacer una primera pausa en este momento para retornar allá en sus hogares. Por favor, quédense con nosotros y ya casi regresamos. Somos Vivir Mejor y el día de hoy estamos compartiendo con ustedes un tema que es necesario que podamos conocer e incluso familiarizarnos y aprenderlo principalmente. Y se llama RCP con las manos, para lo cual contamos con la colaboración del doctor Johnny Alvarado Sojo, quien es profesor de la Escuela de Enfermería e instructor de la Asociación Americana del Corazón para RCP Básico, Avanzado y Primeros Auxilios. Yo en el entretiempo conversábamos de que, bueno, cuando uno estaba en formación le decían si no tiene vida aérea permeable no haga masaje cardíaco, casi que era una premisa. Y ahora usted nos viene y nos dice totalmente lo contrario, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se basa ese cambio tan radical? Bueno, número uno, y esa es muy buena pregunta, es que se quieren evitar enfermedades que puedan que puedan ser contagiosas. O sea, no es que sea eliminado la ventilación o como se conoce la respiración boca a boca, solamente que se recomienda que la persona esté entrenada y que haya una barrera de protección entre la víctima y yo. No se recomienda, o más bien, está prohibido dar ventilación o respiración boca a boca a cualquier persona sin una barrera que pueda evitarme a mí, contagiarme o contagiar a la persona de algún contacto que podamos tener en ese momento. Entonces, no se recomienda. Además, estudios han demostrado de que si yo hago una compresión torácica adecuada, el oxígeno que está en la sangre, yo logro que circule adecuadamente con una compresión, es suficiente. Entonces, no gano, ya se demostró que no se gana nada dando ventilaciones si yo no doy una compresión adecuada. Entonces, la Asociación Americana del Corazón que revisa estos temas cada cinco años, en los últimos protocolos ha dicho, mira, las ventilaciones no son tan necesarias y eficientes, vamos a centrarnos en las compresiones. Entonces, se dijo, ok, queremos enseñarle a la gente, dar ventilaciones es un poco difícil y como debemos centrarnos en compresiones, vamos a centrarnos solamente en eso, en dar una compresión adecuada para lograr que esa sangre circule, llegue al cerebro y el oxígeno que está en la sangre pueda hacer su trabajo. Por eso, ahora ya no se habla de dar respiración boca a boca. No, e incluso la parte de dar respiración boca a boca ya era una barrera per se, ¿verdad? Claro. Porque puede que la persona tuviera la intención, tuviera los conocimientos, pero donde a un extraño tenía que acercarse para darle esa respiración o si había tenido algún tipo de vómito o algo por el estilo, pues eso lo hacía sumamente difícil. Correcto. Pero ojo, tenemos de ojo claro que no es que se eliminó. Si usted ha sido entrenado para dar ventilaciones, tiene barreras de protección que las venden en el mercado o se utilizan en los hospitales, como los famosos AMBU, los respiradores estos que salen en las películas, usted lo puede hacer. Pero no es su fin, sino usted tiene que centrarse en las compresiones, en dar una compresión adecuada. Mientras vienen los profesionales que... Exactamente. Esto es importantísimo. Cuando reconocemos un paro cardíaco, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es pedir ayuda, porque no hacemos mucho estando nosotros solos dando compresiones sin que venga la ayuda. El señor no se va a parar. Exacto. Lo que tenemos es, sostenemos, dando ayudamos, dando esas compresiones mientras llega la ayuda, mientras llega el soporte cardíaco avanzado, si fuera el caso. Ahora bien, precisamente esa era la otra pregunta. ¿Cómo tenemos, cómo reconocemos un paro cardiorrespiratorio? Ok, eso es esencial, porque son, vean, son cientos los casos que las personas entran en paro cardíaco y nadie los reconoce y nadie hace nada. O no han entrado en paro cardíaco y les comienzan a dar compresiones. Eso también es algo que llega a suceder mucho. Como le digo, cuando una persona entra en paro cardíaco, su corazón se detiene. Bueno, realmente, o si nos vamos a la realidad, no es que el corazón se detiene por completo. El corazón empieza a hacer algo que se llama una fibrilación ventricular, que lo que hace es empezar a temblar como una gelatina. Pero al temblar como una gelatina, no hay suficiente sangre que pueda tirar o que pueda llevar a órganos como el cerebro. Entonces, ¿qué sucede? La persona se desploma, está inconsciente. Y muy importante, no hay signos de respiración. Eso va a ser algo que más adelante lo vamos a ver en la demostración. Tenemos que fijarnos. Si la persona cae inconsciente, se desploma, usted llega y observa que no hay signos de respiración, o sea, su pecho no se levanta, como cuando respiramos, o la barriguita no se levanta, no hay signos de respiración. Entonces, debemos comenzar con las compresiones torácicas lo más antes posible. Pedir ayuda y comenzar con las compresiones torácicas. Que lo que te decía, tal vez si me permitís un segundo, diferente a un infarto. En el infarto la persona todavía está consciente. Lo que pasa es que presenta ciertos síntomas que el principal es como una opresión en el pecho. De hecho, la literatura dice que es como si se le sentara un elefante encima. Una opresión generalizada en todo el pecho. No localizada, como cuando uno está estresado, que respire y siente como una aguja. Eso es diferente. Pero si ya es una opresión generalizada en el pecho, la persona tal vez se pone pálida, fría, sudorosa, dice que siente una opresión en el pecho, podemos pensar en un infarto. Pero la persona está consciente todavía. En ese momento no comenzamos el RCP. La persona se desploma. No hay signos de respiración. En ese momento comenzamos reanimación cardiopulmonar. ¿Qué hacemos en el infarto? Inmediatamente llamar al sistema de emergencias para que lleguen rápidamente los soportes de salud para poder darle, revertir, ojalá, o que esa persona que se está infartando no llegue a sufrir un paro cardíaco. Pero hay que tener muy bien esa diferencia. Porque en una persona con un infarto no debemos dar el RCP. Mientras la persona esté consciente y te esté hablando, te esté diciendo, no debemos dar el RCP hasta que se desplome. Correcto. Johnny, nos queda un minuto de este bloque y aunque lo vamos a ver más adelante, la técnica, en pocas palabras, ¿cómo podrías definir la maniobra? ¿Cómo debe ser de realizarse? La maniobra es sencilla. Es solamente descubrir el tórax de la persona, si se permite, ¿verdad? Si se nos facilita. Colocamos el talón de la mano en el centro del tórax con las manos rectas, la otra mano la entrelazamos y debemos con codos rectos comprimir fuerte y rápido. ¿Qué significa fuerte y rápido? Fuerte de al menos 5 centímetros de profundidad en una persona adulta. Y rápido, tener que hacer compresiones de 100 a 120 compresiones por minuto. Entonces, esa es la maniobra. Sí, es rápido, correcto. Es cansado, pero en el momento de la adrenalina vieras que uno no se da cuenta. Bueno, vamos a hacer un corte en este bloque para regresar y poder, pues, con la ayuda del maniquí, enseñarle allá en sus hogares en qué consiste el RCP Solomanos. Quédense con nosotros, ya regresamos. Buenas, bienvenidos a Salud en Movimiento. Mi nombre es Juan Manuel Camacho. Soy profesor de Educación Física y trabajo aquí en la Oficina de Salud. Hoy vamos a ver unos ejercicios con banda donde vamos a trabajar más que todo la parte del tren inferior, las piernas específicamente. El ejercicio que vamos a ver hoy es abducción de piernas. Para hacer este ejercicio, vamos a usar igual la banda, pero se ocupan dos personas para que el trabajo quede mejor. Entonces, vas a pasarte la banda entre la pierna y la persona que está apoyando o que te está apoyando lo que va a hacer es nada más sostener. Las piernas van rectas a posición del nivel de los hombros y el movimiento que tiene que hacer es un abrir, ¿verdad? Entonces, hacemos la aducción y volvemos. Aquí está trabajando tanto la pierna que está sosteniendo como la pierna que está haciendo el movimiento. Puedo flexionar un poquito la pierna que está eso, perfecto, ahí. Igual aquí podemos hacer unas tres series de unas 15 a 20 repeticiones. Y cuando hacemos las 15, podemos sostener isométrico, sostenemos unos 15 segundos y vamos a hacer un cambio de pierna. Entonces, para hacer el cambio de pierna, simplemente la persona suelta ahí, pasa por el otro, la pasa por ahí, por otra pierna, por la pierna derecha y la persona que está ayudando simplemente sostiene y volvemos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer igual 15 repeticiones y en la última sostienen 15 segundos. Es importante una buena posición en la espalda y sostenemos. La pierna que está sosteniendo está semi-flexionada. Y volvemos. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es una aducción de piernas. Entonces, ahora la pierna va hacia adentro. Entonces, igual, vamos a trabajar con la pierna derecha primero. Entonces, te la pasas por la pierna, por la pierna derecha. Muy bien. Y ahora, el movimiento es de esta pierna hacia allá. Eso es, muy bien. E igual, una vez que hayamos hecho las 15 repeticiones, sostenemos por 15 a 20 segundos. Y vamos a hacer el cambio de pierna. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, zafamos acá, volvemos, damos la vuelta, lo colocamos en la pierna, sostenemos. Recuerda, la otra pierna está a nivel de tu hombro y hacemos hacia adentro. Igual, vamos a hacer aducciones, unas 15 a 20 repeticiones y sostenemos isométrico. El consejo de esta semana es que recuerden tener una respiración consciente. Cuando está haciendo el esfuerzo, bota el aire y cuando está descansando, toma el aire. Muchas gracias por compartir con nosotros. Hasta la próxima. Somos Vivir Mejor y el día de hoy estamos con ustedes acá en la Facultad de Microbiología compartiendo el tema de RCP Solo Humanos, para lo cual contamos con la compañía del doctor John Alvarado Soho, quien es instructor de la Asociación Americana del Corazón y docente de la Escuela de Enfermería. Y en este tercer bloque yo creo que lo correspondiente es que le enseñemos a nuestros televidentes cómo es la técnica, cómo se va a hacer de manera correcta para que ya en sus hogares se puedan formar una idea más precisa, ¿verdad? Ok. Lo primero es, como les comentaba, la persona tiene que desplomarse. Ok. Estamos, yo soy testigo de que la persona cayó y lo primero que debo hacer es acercarme y ponerme de rodillas más o menos al nivel del tórax de la persona. ¿De acuerdo? Luego, debo ponerle atención si hay signos de respiración. Debo esperar unos cinco o seis segundos para ver si la persona está respirando o no está respirando. Resulta que no hay ningún signo de respiración, no veo que el tórax se mueva, no veo que el abdomen se mueva y la respiración tiene que ser una respiración adecuada. Perdón, ¿conviene ponerle la mano en la nariz para sentir el aliento? No es necesario. Solamente como observar bien si la persona, de hecho puedo ponerla más bien en el tórax, si la persona puede estar respirando o no estar respirando. Una vez que yo determino de cinco o seis segundos de que la persona no está respirando, de hecho pueden ser hasta diez segundos, no más de diez segundos, lo que debo hacer es contactar, que llamen al sistema de emergencia, en este caso al 911 porque tengo una persona que se desplomó y no está respirando. Descubro el tórax si se me dé facilidad y este dato es muy importante. Debo entre los pezones trazar una línea imaginaria y debo colocar el talón de mi mano, no la mano completa, sino el talón de mi mano en el puro centro del tórax, sobre la línea imaginaria entre los pezones. No puede ser ni al lado, ni al otro, ni arriba, ni abajo, es exactamente en el centro del tórax, el talón de la mano, ¿ok? La coloco. Perdón, John, eso es fundamental porque existe una creencia que el corazón está al lado derecho. Por supuesto. Del lado izquierdo, perdón. Y entonces podría existir erróneamente la tendencia a poner la mano, incluso en las películas vos lo ves, que se ponen en el lado izquierdo y crean el imaginario de las personas de que la compresión hay que darle al lado izquierdo. Es correcto, anatómicamente el corazón se encuentra en el puro centro del tórax, ¿ok? Sobre el huesito que tenemos acá. Entonces, vamos a poner sobre ese huesito el talón de la mano. Con la otra mano voy a entrelazar mis dedos, ¿de acuerdo? Y con codos rectos, con espalda recta empiezo a comprimir más o menos una profundidad de al menos cinco o seis centímetros. Mis hombros tienen que estar en línea recta con mis manos. Entonces, comienzo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho, nueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, cinco, seis, siete, veintiocho, veintinueve, treinta. En el puro huesito. En el puro huesito. Teniendo, por eso es que yo entrelazo mis dedos para ayudarme a levantar los dedos del frente y no hacer esto porque si yo hago esto lo que voy a hacer es fracturar una costilla pero si yo lo hago correctamente no debo tener miedo. La gente le da miedo pero no debo tener miedo y debo comprimir como les digo rápido y profundo. ¿Por qué es que no se fractura ahí? Porque estamos haciendo compresión sobre el esternón que es el hueso que tenemos acá. Entonces más bien lo que estamos haciendo es comprimiendo el corazón entre el esternón y la columna cervical. Entonces yo debo hacer una compresión rápido y fuerte y no estoy comprimiendo sobre costillas. Si yo coloco las manos en algún otro punto sí voy a comprimir costillas y puedo fracturar una costilla. Entonces recuerden línea imaginaria entre los pezones talón de la mano sobre la línea imaginaria con la otra mano entrelazo dedos mis codos tienen que estar rectos mis hombros tienen que estar en una posición recta en un ángulo de 90 grados con mis manos y voy a hacer presión con el talón de mi mano. Permítame ¿este codo en ningún momento debe de doblarse? No debe doblarse. Esto es incorrecto. Exactamente. Siempre tiene que estar recto y hacer la compresión fuerte y rápido. Tal vez si volvemos a hacer la compresión para que en los hogares puedan ver la magnitud no es un ejercicio suave es una compresión realmente fuerte y vuelve al mismo punto ¿verdad? Uno normalmente en la televisión observa esos masajes pero es para no lesionar al actor pero eso es muy diferente a la realidad. Esto que usted menciona de actor es muy importante. Esto no se debe practicar en la casa con una persona real. Esto se debe practicar solo con modelos anatómicos que no van a sufrir ningún daño porque si yo lo practico con una persona real en la casa sí puedo causar un daño importante. Entonces debo hacerlo de esta manera. Vamos de nuevo. Llego vi que la persona se desplomó yo soy testigo donde cayó me acerco no hay signos de respiración la persona de hecho hasta pudo palmotearla oiga me escucha me escucha no me responde no hay signos de respiración cinco o seis segundos llamen al 911 abro coloco el talón de la mano sobre la línea intermamaria en el puro centro del tórax y comienzo con las compresiones uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once sí pero la compresión va en el puro centro del tórax ok entonces algo muy importante también el RCP se debe dar sobre una superficie rígida por ejemplo no puede ser un colchón no si la persona por ejemplo está en la cama hay que bajarla de la cama ponerla en el suelo y comenzar a dar RCP ok perfecto Johnny existe algún riesgo a la hora de aplicar esta técnica riesgo hacia la persona no riesgo hacia uno tampoco siempre y cuando usted no dé ventilaciones porque si da ventilaciones sí les puede poner en riesgo por eso nos vamos a centrar solo en compresiones ahora un dato que se me estaba yendo ¿cuántas compresiones? como mínimo tienen que ser treinta compresiones descanso cinco segundos voy con otras treinta importantísimo importantísimo entre menos entre más seguido de las compresiones es más importante no puede ser que le doy treinta y descanso veinte minutos no treinta lo máximo que tengo son diez segundos para descansar tomar aire porque he descansado y volver con otras treinta y así debo continuar hasta que llegó la ayuda Johnny de verdad que muchísimas gracias porque creo que ha sido un programa que aparte de interesante nos deja pues grandes enseñanzas y que esperemos no tener que utilizarlas en ningún momento pero que si en alguna ocasión nos vemos en la necesidad pues que esto nos recuerde y que nos sirva para poder ayudar al prójimo ¿verdad? porque hacemos la diferencia en serio si aplicamos estas técnicas cuando una persona entra en paro cardíaco reconocemos el paro pedimos ayuda damos compresiones adecuadas vamos a hacer la diferencia cualquier información en sus hogares pues que necesiten adicionalmente saben que pueden contactar a la escuela de enfermería de la Universidad de Costa Rica y allá les van a dar toda la información necesaria además 2511 2111 pueden contactarlo 2511 2111 y además de eso pues en nuestro Facebook canal perdón vivir mejor canal UCR también van a encontrar información o algún enlace que necesiten somos vivir mejor y hasta la próxima mucho gusto buen día nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video ¡Gracias!